Para pagar el carro, para pagar ¿Cuándo está mi bebé? Yo estaba yo, el dueño A bebé ¿Pero dónde tu bebé? ¿Dónde tu bebé? ¿Aquí? ¿En Guaricano? Yo me encontré un coquero Quiere decir que tenía que pagar peajes todos los días Por eso lo vendía carísimo ¿Estás viendo así? Pero yo me lo conté, le dije que no te lo bebiera todo Si tú no bebes Oye, yo me he comido poco No hay limpieza Oye, ve lo que tienes que hacer ¿Tú bebes nada más el sábado? ¿El domingo? No, no, no te lo bebes Yo le dos días ¿Se lo come de salmina? ¿No te lo bebas todo? No, ese no lo de todo, es dos días solo ¿Cuántos días hay? ¿Siete días hay? Yo le doy Pero guarda los cuartos ¿Guarda? ¿Para qué? 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 ¿Usted no come repuesto? ¿O sea que tú vienes de allá a trabajar para beber? ¡A ver, ve! ¡Ya!